Aleluya Un aplauso al señor hermanos Luz Bendecidos sean bienvenidos En un minuto Nos explicaron ahí una pelea sucia Y tenemos que Tener cuidado con Ciertas actitudes Esa pareja estaba peleando Por el carro Y de cuantas veces En el matrimonio Los esposos no pelean por el carro Los que tienen carro Me lo rayaste, me lo tocaste Me lo topaste Hoy me toca a mi el vehículo Yo tenía que ir a hacer un mandado Te tardaste O a veces Peleamos por otras Por otras cosas en la casa Por la comida Por el lugar Por el televisor Y hay tantas discusiones Muy bien Pero ¿Cuántas parejas no pelean? Sería extraño decir Que hay alguna perfecta Que no pelee Pues el objetivo de esta Conferencia De esta charla hermanos Es aprender a pelear Por eso se llama el tema Pelea Limpia Abra su Biblia En Proverbios En el capítulo 14 Versos 29 al 30 Y si usted no trajo Biblia No se preocupe Que los textos Le van a estar saliendo Ahí arriba Proverbios 14 29 Al 30 Dice El que tarda En airarse Es grande De entendimiento Mas el que es Impaciente De espíritu Enaltece Su necedad Verso Verso 30 El corazón Apacible Es vida De la carne Mas la envidia Escarcoma De los huesos Ahora le pongale Atención a la nueva Versión De la vida Abundante Dice Los que tienen Entendimiento No pierden Los estribos Los que se enojan Fácilmente Demuestran Gran necedad Oiga La paz En el corazón Da salud Al cuerpo Los celos Son como cáncer En los huesos Entonces Como usted puede darse cuenta En estas escrituras Que le están poniendo ahí Dice que el que se descontrola Es falto de entendimiento Y por esa razón Se enojan Fácilmente Entonces Es inevitable Hermanos Que en todo matrimonio No tengamos Discusiones Y que Algunas veces Tarde o temprano Se originen Peleas La Biblia dice Que las pequeñas Zorras Echan a perder Los grandes huertos Y si a algo Usted le tiene que poner Atención Es que muchas veces Los pleitos Comienzan Con cosas Pequeñas Pero muy Muy pequeñas Tal vez Podríamos decir Esta noche Por cosas Que no son Importantes Comienzan Los pleitos Y Cuando nosotros Caemos En peleas Vamos a causar Ofensas Verbales Irreparables O sea Palabras Que van a salir De nuestra boca Que van a ofender Pero de una manera Terrible A su pareja Y que son palabras Que usted no puede Retroceder Las dijo Y las dijo Y ahí se quedaron Y por eso Hay que tener cuidado Cuando se está peleando También dice Que las palabras Ásperas Como por ejemplo No seas burra Pendejo Se las digo Porque las usan ¿Verdad? No seas burra Pendeja Sos un tonto ¿Para qué naciste? Mejor no me hubiera Casado contigo Le hubiera hecho Caso a la chabela Y comienzan A decir Algunas palabras Que son Que dañan Emocionalmente A sus cónyuges Pero algo más importante Nosotros en nuestra casa No estamos solitos Están nuestros hijos Y entonces Nuestros hijos Nos ven discutir Y también Dependiendo Quien gane La pelea Sucia Porque esa no es Una pelea limpia No solo Está ofendiendo A su esposa Sino que va a terminar Ofendiendo A sus hijos Entonces Tenemos que tener Cuidado con eso Cuarta cosa Cuando la pelea Se pierde de control Y se va A situaciones Muy fuertes Entonces Se termina En golpes Muchas veces El 70% De los que golpean A las mujeres En los pleitos Son los hombres Pero también Hay un 30% De mujeres Que golpean A los hombres Número Cinco El fin Diabólico De una pelea Es que cuando Se vuelve Constante Se puede Llegar Al divorcio Y cuando nosotros No logramos Resolver Nuestros conflictos Entonces Decidimos Separarnos Y en esa separación Dañamos Pero dañamos Terriblemente A nuestros hijos Porque no Logramos conciliar Nuestra Relación Así que Dígale que está De la par Deja de ser Peleonero Pero dígaselo No le tenga miedo Porque su cónyuge Deja de pelear Entonces Esta noche Hermanos Nos vamos a meter A estudiar Siete reglas ¿Verdad? Siete reglas Para tener una Pelea Limpia Entonces La primera regla Dice Concédase Tiempo Para volver A tener Paz Primera regla Concédase Tiempo Para volver A tener Paz Esto lo que nos Está enseñando Hermanos Es que no importa Cual fue el motivo De la discusión O el problema Que nos va a llevar Al enojo Que puede llegar A ser un enojo Muy extremo Como estábamos hablando O cual sea El ambiente De tensión De frustración Sentimientos heridos Enojo Que podamos tener Y Lo importante De esto Cuando está diciendo En esta primera regla Concédase Tiempo Para Para volver A tener paz Es que Nunca Discuta Cuando está enojado Nunca Sino que Aparte Por eso Se concede Hace un tiempo Para volver A recuperar La paz Porque si Usted está Enojado Usted tiene La adrenalina A su vida Usted está En una situación Así bien 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 Emprendido En querer Pelear Entonces Va a ofender Mucho Nunca Discuta Si no Tiene paz Contrólese Porque Si no De su corazón No va a salir Digamos Que el problema Fue Un gasto Innecesario Verdad Y usted Se enojó Mucho Y tal vez Hermano El gasto Innecesario Fue Fue de cincuenta Quetzales Pero usted Se descontroló Entonces El consejo Que está diciendo Es que se controle Se calme Se vaya a dar Una vuelta Vaya a darle De comer Al perro Se salga Al patio A respirar A aire Y grite Hacia las estrellas Y cuando ya Esté tranquilo Regrese Y dígale Mira mi hija Te gastaste Los cincuenta Quetzales No Pero ya usted Digo tranquilo Está entendiendo Dice Proverbios Quince Dieciocho El que pierde Los estribos O sea El que se pone Medio loco ¿Verdad hermano? Con facilidad Provoca Peleas Pero el que Se mantiene Sereno Oiga Las detiene Entonces Están peleando Tranquilizate Mira Cuando usted Es en paz Hablamos No pero mira Tranquilo Porque usted Sabe que si discute Con ese Que está descontrolado Y que perdió Los estribos O con ella Que también Se descontroló La situación Se va a poner Más difícil Nunca Entrar en un Desacuerdo De discusión Mejor no sigan Platicando No sigan Discutiendo Y trajen De tranquilizarse Efesios 4 29 Dice Airaos Pero no Pequéis No Se ponga El sol Sobre Vuestro Enojo Entonces Supóngase Que Usted Todo el tiempo Se está Concediendo Un tiempo Para volver En paz Para poder Discutir Con su Cónyuge Pero digamos Que Usted No pudo Ese día Se le olvidó La regla Eso puede suceder Si o no Se nos olvidó La regla Y discutimos Pero cuando Terminaron De discutir Eh Usted no Debe Seguir Enojado Lo que Está Diciendo Ahí Digamos La discusión Fue a las Siete De la Noche Y ya Entran Esta Entradita A la Noche Usted No puede Esperar Hasta El otro Día Para pedir Perdón Por eso Dice el Texto No se ponga El sol Sobre Vuestro Enojo Porque Cuando Usted No Se pone En paz Con su Cónyuge Entonces Dice el Verso Veintisiete Ni Le Deis Lugar Al Diablo O sea Que si Usted Siguió Enojado Entonces Esa noche Usted agarra Su chamarra Su almohada Me hubiera Quedado al sillón O vos Anda Quedate al sillón Salite de la cama No te quiero aquí Ese podría ser un extremo El otro Es que tienen Yo se los he dicho Muchas veces Tienen la cama Aquí ¿Verdad? Que una camona Que comienza Desde aquí Y termina hasta aquí La mujer Hasta la mera Orilla El marido En la otra Punta Y el diablo En el centro De la cama Durmiendo Tranquilamente El va a dormir En paz Y ustedes Si no se controlan Van a caer al suelo Y al otro día Se levantan Otra vez Enojados Sigue el pleito Cualquier cosita Que los vuelva A enfrentar El diablo Los va a tentar Para que sigan La discusión Y esa discusión Puede crecer más Resumiendo Si hay una discusión Y usted está Muy enojado No pelee No discuta Porque la situación Se va a pasar Del control Segundo Si se descontró Y controló Y comenzó a pelear Y se recordó De la regla Y frenó El asunto En la noche Hay que reconciliarse Hermano Dígale que está A la par Que su esposa O su esposo Las reconciliaciones En las noches Son Buenísimas ¿Ya? ¿Entendieron o no entendieron? Son buenas Y si se reconcilian En la noche La pregunta es ¿Cómo amanecen Al otro día? ¿Qué quiere mi cielo? ¿Cómo quiere los huevitos? Y el otro amanece Cantando En lugar de Como decía el video Que nos levantemos En guerra ¿Verdad? Entonces Es bien Bien importante Ese segundo punto Verso 29 De Efesios 4 Seguimos en Efesios 4 Verso 29 Oiga lo que dice Ninguna Palabra Corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea Buena Para la necesaria Edificación A fin de dar Gracia A los oyentes Entonces Yo le pregunto Cuando uno discute Y está No seas Burra No seas Tonta Disculpe Disculpe mi vocabulario ¿Verdad hermano? Pero suele darse Esas palabras Dice el Señor Son palabras Corrompidas Que no tienen que salir De su boca Ahora Cuando salen Esas palabras Entonces hermano ¿Quiénes las escuchan? El pastor ¿Sabe quién las escucha? El Señor Y sus hijos Eso es vergonzoso La otra cuestión Entonces Que tenemos que entender Es que si usted No se controla Le va a dar lugar En esa discusión Al diablo Mejor démosle lugar A la palabra De Dios La palabra de Dios Que nos dice Que nos pongamos en paz Que tratemos de discutir O sea En pocas palabras Pelea limpia Dice La primera regla Es que usted debe De enfriarse Del enojo que tiene Antes de seguir discutiendo Apartarse Salirse Darse una ducha Bien fría Mejor si se va Agua a calear A la pila Agua Haga cualquier cosa Pero no discuta Porque va a ofender Amén ¿Está clara la primera regla? Segunda regla Esa está bonita Discuta Con quien tiene que hacerlo Esta regla nos enseña Que no metamos En nuestros pleitos Y problemas A quienes no nos han hecho nada Por ejemplo Usted tiene un problema financiero Usted sin darse cuenta Se metió a deudas No le contó a ella O a él Puede ser de las dos maneras Y entonces usted tiene ese problema Y lo tiene bien enojado Peor si lo están llamando A cada rato ¿Verdad? Le están marcando ahí Mire su tarjeta Y peor si es el El abogado Que ponen de esos bancos Que son buenos Para asustarlo a uno Hermano Y entonces Cuando usted llega a su casa Y el problema fue financiero Entonces llega Y lo primero que le dice Su esposa es Fíjate que no se ha pagado El colegio Y entonces En lugar de haberse Alegado con el del banco Se alega con la esposa Y fíjese que En medio de la legata Fíjese que el problema Era financiero Y mire Usted le puede terminar Diciendo A su esposa O viceversa Además Tu mamá Me tiene harto Ahora La pregunta es ¿Y qué hace la suegra ahí? ¿Qué hace? Se gastó el dinero Que nosotros Entonces Dirigimos el pleito Hacia otras personas Que nada tienen que ver O le puede decir Además Es a tu hermana Que está muerta De hambre ¿Verdad? Yo ya no le voy a dar Ninguna ayuda Hermano Nada Tiene que ver La mamá Ni la hermana Estamos entendiendo Entonces Cuando se enfocan Las discusiones El problema diabólico Es que uno trata De ofender más allá Y entonces Uno comienza a meter A los cónyuges Y eso es bien feo Y le voy a decir una cosa Hermano A veces Se aceptan Los atropeos Que el marido Le hace a la mujer Se acepta Pero sabe Que no acepta Al cónyuge Cuando usted trata Mal a la mamá De ella Recuérdese Que es su madre Recuerde Que es la persona Que la dio a la vida Recuerde Que es una persona Importante Para su cónyuge Y eso si le va a doler Mucho Entonces O muchas veces Tenemos problemas En el trabajo Con el jefe Nos tratan mal Y cuando usted Llega a la casa Ni bien entra Patea al chucho Y luego Cuando encuentra Su hijo Y tal vez Está haciendo Una cosita Un poquito mal Indebida Se quita el cincho Y lo comienza A darle de cuerazos Y luego sale La esposa En defensa Al niño Y dice ¿Por qué le pegás? Si el niño Jugando está Y vos Que te metes Que comienza También con ella Entonces Por eso es que La regla dice Discuta Con quien Tiene que hacerlo No descargue Su enojo Con su familia No descargue Su enojo Con el pastor De la iglesia Porque a veces Hermano En los pleitos Hasta uno Sale a volar Fes Aunque usted No lo crea O aunque parezca Simple coincidencia Pero hasta uno Están alegándose Y vos Que crees Que ese pastor Tal por Hermano Discuta Con quien es Por ahí dicen Algunos psicólogos Le llaman a esto Cuando uno busca Meterle lío A otros Le llaman Reposaderas Eso significa Que en las reposaderas Usted amontona Problemas Iras Enojos Desacuerdos Frustraciones Y cuando usted explota Se lo proyecta Al que tenga enfrente Por eso es importante Ministrarse Hermano Porque usted Viene a sacar Estoy enojado Estoy frustrado Estoy aquí Estoy allá Usted Mire Aunque no soluciona Sus problemas Pero el solo hecho De hablar A eso La psicología Le llama catarsis El solo hecho De hablar Usted se relaja Aunque el problema Está ahí El hablar Ayuda mucho Es como un volcán Si un volcán Como el de fuego Y el de pacaya No estuviera haciendo Esas pequeñas erupciones Si no las hiciera Hermano Cuando de repente Estalla Revienta con toda su dana O como son los temblores ¿Verdad? Dice que en lo que va De enero para acá En Guatemala Han habido Más de 860 temblores Que bueno hermano Buenísimo Porque si no temblara Cuando venga un temblor De una vez hay un terremoto Así le pasa a uno Cuando uno no libera Desacuerdos Frustraciones Enojo Incluso si usted tiene problemas En el trabajo Quien la va a ayudar A usted A sacar esas Frustraciones De su corazón Va a ser su cónyuge Amén Proverbios capítulo 3 Verso 30 Dice Mire que sabia la palabra No entres en pleito Con nadie Que no te haya hecho Ningún daño Que claro ¿Verdad? O sea No desvíe Tus problemas Con otros Proverbios 18 Versos 6 Y 20 Dice Los labios del necio Traen contienda Y su boca Los azotes Llama O sea Las palabras necias Se meten continuamente En problemas Que no debe Mire hermano Hay personas Hay hermano Que cuando comienzan a alegar Quien los para Se descontrolan Se ponen peor Que el oro Que hay en la casa Que comienzan a hablar Una verbalea De palabras Y de palabras Y de palabras Y de palabras Y cuando no le hacen caso Más se enoja Y sigue hablando Y sigue insultando Hasta que alguien Se le pone enfrente Proverbios 26 Si me regalan un poquito De agua Se los voy a agradecer O de ese fresquito Que tienen ahí Proverbios 26 21 Y 28 Miren lo que dice El verso 21 Bien interesante El carbón Para brasas Y la leña Para el fuego Y el hombre Rencilloso Para encender Contienda O sea El peleonero Está todo el tiempo Viendo como pelea Verso 28 La lengua Falsa Atormenta Al que ha lastimado La boca Lisonjera Hace Resbalar Cuando usted lastima A alguien que dice El proverbio Usted lo está Atormentando O sea Todo el tiempo Le está diciendo Esas cosas Entonces Romanos capítulo 12 Verso 18 Es el antídoto Es el antídoto Para esta regla Dice Si es posible En cuanto Dependa De vosotros Estad En paz Con todos Los hombres Entonces No hay cosa Más linda Hermano Que ser uno Un pacificador ¿Verdad? Y Y Esta regla Lo que nos está Instruyendo Entonces Ya en resumen Es que Pelee Con quien Tiene que Pelear Llega Eso matando Las puertas Porque el del bus Le paró Una cuadra Después ¿Verdad? Entonces Tengamos cuidado En eso Regla Número 3 Cuando pelee Hágalo Solo Con los Motivos Del disgusto O sea Si usted No se pudo Controlar En la pelea Pues lo va a hacer Solo con los Motivos Pero que Lo disgustaron Es sorprendente Hermano Que Gracias Mijo Que las Discusiones Como decía Al principio Se dan Por cuestiones Que no tienen Importancia Quiere algunos Ejemplos Por las que A veces Discutimos La forma En que la Esposa Hace la Comida ¿Verdad? Si que me Quemaste Mucho El huevo De la Punta Y mi Mami Le daba Su punto Ese Mi Mami Me recuerda Al Naco Aquel De Que salía En la Televisión ¿Verdad? O luego Le dice Mira Le echaste Cebolla A la Comida O mira Porque Moviste Este Sion De ahí Pero Realmente Su Perturbación No es No es El huevo No es El sillón Sino Que su Problema Es Que no Ha tenido Intimidad Sexual Y entonces Comienza A revolotear Por todos Lados Entonces Usted Tiene Que ir Directo Al problema Está Está Entendiendo No Que andan Alborotando Un montón De Cosas Pero Su Problema Es Que Hermano No Hay sexo Entonces Vayan Eso O muchas Veces La Esposa Discute Demasiado Con su Esposo Porque Trabaja Mucho Uno No entiende A las Mujeres Hermano Unas Se Vienen A Quejar Porque El Marido No Trabaja Y Otras Se Vienen A Quejar Porque El Marido Se Revienta Trabajando Pero Muchas Veces El Problema No Es El Trabajo Sino Que El Problema Es Que Tiene Celos Aló Y Entonces Está Molesta Porque Y Porque Vení Tan Tarde Y Porque Vení De Esta Hora Y Porque Aquí Pero El Problema Pero La Mujer Normalmente Le Está Diciendo Al Marido Tardaste Mucho Estás Trabajando Mucho Abandonar La Casa Y Siempre Está Con Esos Pleitos Pero El Verdadero Motivo Es Que Hay Celos ¿Está Entendiendo? O sea Cuando Está Diciendo Esta Regla Es Que Cuando Usted Quiera Discutir Por Algo Discuta Verdaderamente Por El Motivo Que Usted Tiene En Su Corazón Y Si Discuta Discuta Con Las Dos Reglas Anteriores No Insultando No Perdiendo El Control Y No Rematando Con Otros ¿Se da Cuenta Que Bonito Está Esto Pero A veces Lo Que Sucede Es Que No Le Hablamos A La Esposa Porque O Al Esposo Porque Nos Resulta Embarazoso O Nos Da Vergüenza Tocar El Punto Que Queremos Hablar Entonces Por Ejemplo El Marido Le Está Discutiendo A La Esposa Porque Miramos Todas Las Noches Tienes Dolor De Cabeza Que Ya Te Duele La Pierna Que Ya Te Duele La Uña Que Se Te Dobló La Oreja Pero Lo Que Pasa Que No Me Querer Dar Sexo Y La Mujer Le Está Poniendo El Montón De Pretextos Al Marido Que No Quiere Y Lo Que Busca Es Un Mecanismo De Defenderse Que No Quiere Nada Pero Pero Le Quiere Sinceramente Decirle Es Que Mira Juancho Para Podernos Acostar Yo Lo Que Necesito Es Que Te Bañes Porque De Verdad Que Oles Mal Aló Por eso Esta regla Es Muy Muy Importante Porque Nosotros Hacemos Un montón De Situaciones Verbales Que Se Pueden Ver O Muy Sutiles Como Que Queremos Frenar Eso Pero No Estamos Siguiendo Verdaderamente Al Punto Del Objetivo Que Nos Está Deteniendo La Situación Entonces Tenemos Que Tener Cuidado En ocasiones Nosotros No Tenemos El Valor De Examinarnos Con Honradez Cuál Es El Verdadero Asunto Del Problema O Muchas Veces Lo Que Hacemos Es Justificar Con Estar Peleando Y Enojándonos Pero No Enfrentamos La Situación De Frente Pero Mire Lo Que Decía El Salmista David En El Salmo 139 23 Y 24 Dijo El Salmista Examíname Oh Dios Y Conoce Mi Corazón Pruébame Y Conoce Los Pensamientos Oiga Que Me Inquietan Señalame Cualquier Cosa Que Te Ofenda Y Guíame Por El Camino De La Vida Eterna Si Nosotros Hiciéramos Esta Oración Delante Del Señor Entonces Vamos A dejar De discutir Por Cosas Indirectas Y Vamos A poder Hablar Con Mucha Sinceridad El Uno Con El Otro No No Ha Pasado Hermana O Hermano Que A veces Usted No Entiende Por Que El Otro Está Peleando Por Que Anda Discutiendo Por Que Anda Hizo Matando Todo No Se Da Cuenta A Se Debe Eso Que No Somos Honrados En Hablar En Abrir Nuestro Corazón De Examinar Verdaderamente Lo Que Nos Tiene Molesto Y A veces La Pregunta Es Y Que El Tipo O La Tipa Y Ahí Se Comienza La Gran Pelea Regla Número Cuatro Hay Que Discutir En La Oportunidad Propicia Mire Hay Que Plantear Siempre Alguna Vez Porque No Todo El Tiempo Si Usted Se Calla Se Calla Se Calla Se Calla Sabe Que Sucede Que Cuando Usted Llega A su Casa Ya No Encontró A la Mujer Se Fue O De Repente El Marido Ya No Le Regreso Se Fue Entonces Aunque El Tema Sea Delicado Difícil O Peleagudo Se De De Requerir Valor Y Confianza Y Entonces Lo Que Si Tenemos Que Buscar Para Poder Entablar Una Discusión Es Que Tenemos Que Buscar El Se Leama Apunte Eso El Sentido De Oportunidad Por Por Ejemplo Pregunto Cuantas Veces Una Pareja Inicia Una Pelea O Una Discusión Antes De Salir Para Una Reunión Por Ejemplo A La Iglesia Donde Unos Hermanos A Comer Donde Los Suegros Van A Llevar A Los Niños A Un Cumpleaños Y Comenzaron La Discusión Hermano Que Bochornoso Porque Por Más Que Usted Trate De Aparentar Que No Llegó Enojado Se Le Nota Se Nota Peor Si Lloro Las Mujeres Son Lloronas Lloran Más Que Los Hombres Y Peor Si La Mujer Es Blanca Los Ojos Se Les Ponen Pero Rojos Hermano Pero Rojos Puro Cadejo Y Entonces Aunque Llegue A la Iglesia Así Bendecido Y Los Ojones Hermano O Aunque Quiera Reírse Sonríe Con Esto Pero Esto Lo Tiene Arrugado Como Aquellos Perritos Arrugados Los Ha Visto Todo Esto Caído Hasta Aquí Aunque Quiere Hacerse Muy Amable Hay que Buscar El Sentido Oportunidad Porque Cuando Van A Ir Alguna Actividad No Era El Momento Para Discutir Mejor Van Y Cuando Regresen Lo Hacen O Muchas Veces Están En La Reunión En La Misma Reunión Se Ponen A Discutir Mire Esto Esto Viene Siendo Como Cuando Uno Corrige A Los Hijos Cuando Usted Va A Una Reunión Y Su Hijo Hizo Algo Malo Papa Fíjate Que Juanito Estaba Jugando Allá Adentro Y Agarró El Teléfono De Los Dueños Y Lo Partió En Dos Y Se Levanta Usted En Plena Reunión Se Saca El Cincho Y Agarra Juanito Y Le Mete Como Diez Hinchazos Y Lo Grita Y Usted Se Pone Furioso Pero Su Furia No Es Que Juanito Rompió El Teléfono Sino Que Lo Tiene Que Pagar Entonces Mejor Páguelo Y Corrijan Su Casa Y Entonces Cuando Usted Ya Llega A Su Casa Llegó Más Relajado Y Posiblemente Ya No De Un Sinchazo Sino Que Lo Que Va A Suceder Es Que Solo Lo Va A Reprender Verbalmente Entonces Lo Mismo Pasa Cuando Usted Va Para Una reunión Y Y De Repente Leemos Uno De Los Proverbios Que No Pierda El Control Que No Discuta Cuando Usted Regresa A su Casa Yo Le Pregunto Discutiría O Si Fueron A Una Cena Con Unos Amigos Y La Pasaron Bien Al Regresar A la Casa Discutirían Por Eso Esta Segunda Esta Cuarta Regla Dice Buscar El Sentido De Oportunidad Otra Cosa Es Que Tengamos Reuniones Porque A veces En las Reuniones Comenzamos A Ridiculizar A Nuestra Pareja Ya Por Ejemplo La Esposa Del Otro Cocina Mejor Que Su Esposa Y Entonces Cuando Están Diciendo Si Pues Como Así Te salen Los Frijoles Verdad Pues Como Así Calentar Las Tortillas Y Comenzamos A Ridiculizar Y Todo Mundo Se Está Riendo Para Todos Se Risa Pero Para Ella es Tormento Ya O Mira Aprende A este Marido Mira Como Le tiene La Casa A Ella Y Él No Tiene Deudas Y Él Aquí Y Comienza Usted A ridiculizar A su Esposo Eso 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 Es Un Buen Sentido De Oportunidad Ni Es Un Buen Momento Para Hacer Eso Eclesiastes Capítulo 3 Verso 1 Mire Hermano Por eso El mejor Manual Para La Vida Matrimonial Es La Biblia Es Mejor Que Cualquier Libro Mira Lo que Dice Eclesiastes 3 1 Todo Tiene Un Tiempo Que Dice Todo Tiene Un Tiempo Oportuno Hay Un Tiempo Para Todo Lo que Se Hace Bajo El Cielo Entonces Entendamos En esa Regla Busquemos El sentido Oportunidad Y Mejor Si Cuando Vamos A discutir Sobre El Asunto Es Cuando Se Está Dando Y No Después O No Traerlo A Relación Antes De Tiempo Regla Número 5 Hay Gente Peleonera Que Tienen Una Facilidad Para Darle Vida A Los Pleitos De Los Anteriores O sea Pleitos Muertos A Los Fantasmas Del Pasado Por eso Es Que La Regla 5 Es Entierre Los Pleitos Del Pasado La Biblia Nos Enseña Hermano Mire A Quien De Nosotros No Nos Busca Nos Gusta Hebreos 10 17 Pongamos Ahí Hebreos 10 17 Miren Lo Que Dice Nuestro Señor En Hebreos 10 17 Y Añade Nunca Más Me Acordaré De Sus Pecados Y Transgresiones Sino Que Dice En El Verso 18 Sino Que Dice Pues Donde Hay Omisión A Estos No Hay Más Ofrenda Por El Pecado Pero No En El Anterior En El 16 Dice Que El Señor Lanza Los Pecados Al Fondo Del Mar Y Dice Y Nunca Más Me Acordaré De Sus Pecados Entonces Nosotros Hermanos Debemos De Olvidar Enterrar Dejar Atrás Todo El Pasado Cuando Se Cuando Se Ha Dado Una Discusión Y Tuvimos Un Problema Venimos Administración O Nosotros Mismos Lo Resolvimos Se Sobre Entiende Que El Asunto Quedó Resuelto Pero No Muchos Hermanos Se Olvidan De Eso Y Cuando Están Discutiendo Comienzan A Levantar El Pasado Y Entonces Posiblemente La Esposa Le Contó Fijate Que Antes De Conocerte Yo Tuve Un Minovio Que Me Trataba Muy Mal Era Muy Agresivo Era Bien Pesado Conmigo Y Me Hizo Muchas Cosas Y Pasó Esto Entonces Se Lo Contó Y Hasta Él Como La Estaba Enamorando Le Dijo No te olvides Olvídate De eso Mija Ya Que Salga De Tu Corazón Porque Ahora Te Casaste Te Vas a Casar Conmigo Te Casaste Conmigo Y Te Va A Ir Bien Pero Mal Bien Mal Porque Cuando Hay Una Pelea Entonces Comienza El Novio El Esposo O La Esposa A Decirle Te Recordas Como Te Trataba Ese Tu Novio Que Le Decían Chajalei Te Agarraba Como Que Era Trompo Como Que Era Trapo Para Limpiar Cocina Y Comenzamos A Levantar Cosas Del Pasado Cuando Usted Pelea Por Cosas Del Pasado Es Un Loco Hermano Oiga De Verdad Cosas Del Pasado Porque Ya No Existen Dígame Usted Quien Puede Reconstruir El Pasado Inclusive Dios Nos Pide Que Lo Olvidemos Que Lo Dejemos Y Nosotros Comenzamos A Levantar Cosas Del Pasado Te Recordas Te Recordas Hace Como Veinte Años Como Me Tratabas Antes De Venir A La Iglesia Cuando Tomabas Cuando Llegabas A la Casa Y Me Agarrabas Del Pelo Te Recordas Si Hija 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 Perdón Como Treinta Veces Olvidalo Por Favor Ya Enterralo Pero Hay Gente Que Es Experta En Querer Pelear Dándole Vida A Los Muertos Entonces Tenemos Que Tener Cuidado En Todo Eso Porque Nosotros No Debemos De Discutir Por Cosas Que Ya Pasaron Porque Esos Problemas Del Pasado Lo Que Vienen Es Agrandar El Problema Actual Filipenses Capítulo 3 Versos 13 Al 14 Filipenses 3 13 Al 14 Dice El Apóstol Pablo Hermanos Yo mismo No pretendo Ya Verlo Alcanzado Todo Pero Una Cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo Que Queda Atrás Y Extendiéndome Hacia Lo Que Está Delante Lo Que Yo Vivo Hoy El Esposo Que Soy Hoy Dice El Verso 14 Prosigo A La Meta Al Premio Del Supremo Mandamiento De Dios En Cristo Jesús En el caso De Nosotros Como Casados Nuestra Meta Que Vamos A Perseguir Hermano Es Que Si En El Pasado Trataron Mal A Su Esposa Usted La Va Tratar Mejor Y El Propósito Es Llegar A La Meta Concluyendo Su Llamado Matrimonial Porque Recuerde Que Nosotros Hacemos Un Pacto Delante De Dios Y Lo Debemos De Cumplir Regla Número 6 Evite Las Ofensas Están Discutiendo Porque El Marido Parece Mazacuata Que Donde Quiera Deja Tirada La Ropa Me Entiende Ya Dejo Un Calcetín Aquí El Otro Por Allá El Calzoncillo Por Allá Y El Pantalón Tirado Enfrente Del Baño Y De Ajuste No Se Encuentra La Camisa Entonces Están Discutiendo Por La Ropa Que Mira Que Tienes Que Ser Ordenado Pero Para Eso Te Tengo A vos En La Casa Como Vos No Trabajas Yo Si Trabajo Vos Recogela Pero Nada Te Cuesta Que Vos La Recojas Y La Pongas En Tu Lugar Si Pero Como Vos Estás Toda Gorda ¿Verdad? Si Gordiflona ¿Verdad? Hermano Que Tiene Que Ver La Discusión De La Ropa Con Decirle A La Esposa Que Esta Gorda ¿Me Esta Entendiendo? La Discusión Comenzó Por Un Lado Y La Tiramos A Otro Lado ¿Verdad? O Puede Ser Que Están Discutiendo Por Dinero Porque El Hombre No Está Dando La Cantidad De Dinero Que Ella Necesita Y Al Final Ella Le Termina Diciendo Así Como Sos Un Enano Pelón Cholco ¿Verdad? Que Te Estás Creyendo Hermano Nada Tiene Que Ver Esa Ofensa Con El Dinero Estamos Entendiendo Entonces Cuando Nosotros Estamos Discutiendo Por Un Punto Y A Ese Punto Le Metemos Más Y Más Y Más Ofensas Entonces Esas Son Las Palabras Que Nunca Se Olvidan Palabras Como Agradecida Harías De Ese Caso Porque Yo Cuando Te Conocí 15 Andaban Atrás De Mi Hermano Y Ella Ni Lo Sabía Y Tal vez No Eran 15 Es Mero Hablador Tal vez Eran Dos O Tres Pero 15 Andaban Atrás De Mi Nada Tiene Que Ver Con Eso Vamos A Buscar Santiago Capítulo 3 Verso 2 Entonces En vez de arreglar el problema de la ropa En vez de arreglar el problema de dinero Terminan ofendiéndose y diciéndose cosas de las cuales después se van a arrepentir El intercambio de ofensas duele y daña Santiago capítulo 3 verso 2 dice Porque todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo O sea si usted no ofende las No refrena las palabras Entonces pues si no refrena el cuerpo puede terminar hasta golpeando Eso es lo que está diciendo Santiago Ahora sabe que me gusta a mi de ese texto Que dice la Biblia que el Señor nos alcanzó, nos lavó con su sangre, nos llamó Para que nosotros seamos perfectos en el ¿Sabía usted que usted puede ser perfecto? Ahí lo está diciendo Santiago El que domina su lengua El que no ofende El que se controla para sacar una palabra El que sabe quedarse callado El que nunca responde un agravio Que dice la palabra que el es un varón Perfecto ¿A quién se parece? A Jesús A Jesús Cuando al Señor lo ofendían Él no se defendía Salmo 141 3 Entonces tenemos que refrenar nuestra lengua Porque van a salir palabras Que pueden ser demasiado ofensivas El Salmo 141 3 dice Dice en este lado voy a leer Pon guarda en mi boca oh Jehová Guarda la puerta de mis labios Al principio decía el hombre iracundo Promueve peleas El que no se controla en su boca es un acelerado Pero el Salmo dice Que usted le pida a Dios Señor guarda mi boca oh Jehová Guarda la puerta de mis labios Les voy a poner un ejemplo hermano Perdóneme Pero yo muchas veces les he dicho Y Que con mi esposa Nosotros no peleamos Una vez estábamos de aquel lado Y yo estaba casando a una pareja Y les decía Fíjense que yo con mi esposa No peleo Y hasta atrás vi un hermano de la iglesia Y es cierto Porque es que es difícil No pelear Entonces la pregunta es Ah la hermana Un hermano me dijo Después de que dije yo eso Ah porque la hermana libertad Bien calladita Bien mansita En cambio Por ella es que ustedes no pelean Y sabe cual es la verdadera respuesta Les voy a dar el chivo Dijeran allá Donde honesto Sabe porque no peleamos nosotros Porque cuando yo la miro a ella Que se levantó con el delantal Por un lado Ya O cuando ella me mira Que yo me levanté con el sombrero al revés El verso dice El sabio Ve el mal Y se aparta Cuando usted ve que es su cónyuge Porque hermano Todos los que estamos aquí De repente Nos levantamos hermano Miren especialmente las mujeres En su periodo menstrual En ese periodo En que ellas están menstruando hermano Se les pone el carácter Como para estar metido En una barrera Toreando toros Hay que hacerse los quites No es que ellas quieran estar enojadas Su ciclo hormonal Está comprobadísimo Que les altera ciertas hormonas Y como también algunas hermano Les dan unos dolores Pero terribles Por el ciclo menstrual Entonces se descontrolan O posiblemente también Su esposa ya está entrando En la menopausia Y esos fuegos hermano Las pone Pero Miren Encendidas Entonces El sabio Ve el mal Y se aparta ¿Cómo se hace para no pelear? Huir Huir De donde está el conflicto ¿Verdad? Y entonces Se solucionó el problema Amén Muy callados Los miren ustedes hermanos Como que están meditando En todo lo que estoy hablando Si pues Si pues Ahí 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 me equivoqué ¿Verdad? Entonces Es bueno Aprender Y por último Séptima regla ¿Sabía usted que hay Personas que son Coleccionistas ¿Verdad? Entonces la séptima regla es No coleccione Resentimientos No Coleccione Resentimientos Miren Hay personas Que les gusta coleccionar Billetes Monedas Cosas antiguas Pero En el caso De algunos matrimonios Algunas personas Les gusta coleccionar Quejas Resentimientos Voy a guardar esta queja Para el momento preciso Aquí la voy a dejar Pero cuando sea Yo voy a A sacarla Resentimientos Y eso hace que uno Este constantemente Atacando a la otra persona Nada tiene que ver La situación Y mire pues No están peleando Están contentos Están en una mesa Que les han preparado Hay unas velas El ambiente está bien bonito La comida está muy buena El momento es para celebrar Pero lamentablemente Uno de los dos Es coleccionista De resentimientos Y estando en la reunión Comienza a llorar Y usted se le queda ¿Y por qué estás llorando? Por nada ¿Y qué tenés? Nada Y el hombre asustado ¿No te gustó la comida? Bien Y hermano El otro bien preocupado Hasta que le dicen No, ahora sí me decís ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Es que la vez El año pasado Te pedí que fuéramos a comer Y no me trajiste Y yo me quedé Pero bien ardida Bien enojada Y entonces En un momento Tan hermoso Tan precioso Sacó un resentimiento Por eso no es bueno Guardar resentimientos Porque se callan las cosas Que nos cajeron Ofensas O en el momento De pelear Le dijeron algo Y usted se molestó Y nosotros Muchas veces Nos vamos a sorprender Porque la persona No superó Uno piensa Que la persona Olvidó Olvidó la situación Y cuando uno siente La sacó A relación Nunca Hizo mención Del problema Pasaron los años Pasaron los años Pero muchos años Y de repente Saca la situación Para poder pelear Eso se le llama Ser coleccionista De problemas El pasado Es pasado Decía la regla 6 Si usted no pudo discutir Lo que peleó ayer Ya no vale hoy Así como lo oye Es de cancelar Lo que esté pasando Entonces No Busquemos la oportunidad Para que cosas Que nos enojaron En el pasado No nos queda más Hermano Que sepultarlas Olvidarlas Para eso están Los altares Para eso está La administración Para eso está La consejería O para eso está Que usted debe Tomar dominio Como decía El salmista Oh señor Guarda mi boca Contrólala Para que yo no la pueda Descontrolar Por eso dice Primera de Corintios Capítulo 13 Versos 4 al 5 Primera de Corintios 13 4 al 5 Mire pues Que es el amor Dice El amor Es sufrido El amor Es benigno El amor No tiene envidia El amor No es jactancioso El amor No se embanece Otro verso No hace nada indebido No busca lo suyo No irrita Y no guarda Rencor Dígalo otra vez No guarda Rencor Que nos enseña esto Dos cosas Es referente A esa regla De no coleccionar Resentimientos Lo que no dijo Con franqueza En el pasado Dice El amor No guarda Rencor Entonces Discúlpeme Según la regla Ya no lo puede decir Y cual es la regla Darle lugar A la palabra Y no al enemigo Entonces Tenemos que cumplirla O segunda O perdona ¿Y por qué debo de perdonar hermano Si la ofensa fue muy grande? Porque usted ama Porque usted sufre Porque usted decidió callarse Porque usted decidió olvidar el asunto para siempre El problema De las parejas Es que siempre hay algo que guardan Que tienen en su corazón Y eso hermano Es como un chip ¿Verdad? Es como cuando les enseñé Lo de la mente De como el caballo de Troya Entró en el campo Del enemigo Los enemigos se lograron meter Ahí En el otro En el castillo Abrió la puerta Y entonces Cuando usted guarda algo en su corazón Hablándolo tecnológicamente Es como que le entrara virus Y cuando usted toca la tecla Se acciona el problema Debemos De olvidar Para siempre Las ofensas Pasadas Pero hermano Es que lo que me dijo Hermano Es que usted no sabe Lo que me hizo Hermano Es que las palabras Me golpearon Como el martillo Sobre la piedra Ajá Pero la pregunta es ¿Y cuántas veces Nos ha perdonado el Señor? Esa es una La siguiente pregunta es ¿Y cuántas veces Has ofendido tú? Y te han tenido que perdonar ¿Cuántas veces? O la tercera pregunta ¿Habrá alguien Aquí sentado Que nunca Ha ofendido Para ponerle la medalla De mentiroso? ¿Habrá alguien? Entonces En conclusión Porque Vamos a tratar De ir juntando Este material Y se los vamos a dar Al final El otro conferencista Que vamos a tener La otra semana Va a traer su material Y los vamos a ir imprimiendo Y se los vamos a dar Para que usted repase Detenidamente Este material Que yo lo veo muy bueno Entonces En conclusión Número uno Se puede pelear Pero la pelea Tiene que ser constructiva O sea que yo me voy a calmar Vamos a hablar Porque a veces Hay que ordenar cosas Que están mal Hay cosas Que hay que poner en orden Porque mire hermano Siempre que yo he hablado Ponga atención A las parejas Que se han dejado Ahí comienzan A sacar El montón de cosas Es que viera No me atendía Cuando yo llegaba Andaba en las vecindades Cuando yo buscaba Una camisa Así era el volcán De ropa Cuando yo iba A la cocina La cocina estaba sucia Y comenzó a sacar Todo Y como lo estuvo Guardando Entonces Nunca lo pudieron Discutir Con sinceridad Pero como ese era Tiempo bueno Ah no importa Ay disculpa Que no te planche la camisa No importa Ay disculpa Que no te serví tu desayuno No importa No importa No importa No importa Pero usted nunca fue sincero Entonces no se necesita Pelear Tenemos que Discutir Constructivamente Y arreglar las cosas Porque también Las cosas que no se arreglen Van a afectar Al final Número dos Dice En el juzgado De familia Dice que se divorcian Más de 68 A 78 Parejas Diarias Fíjense hermano Así que si usted Está casado Con su esposa Dese un aplauso Por qué Porque usted No es parte De esa estadística Ahora Y sabe Cuál es el mínimo Común Denominador Por lo que salen Los Los divorcios ¿Sabe cuál es? Dice Falta De Compatibilidad De caracteres Así ponen Aunque se hayan sonado Aunque no daban gasto Aunque andaban con otra Falta de compatibilidad De caracteres ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras No Aprendieron A vivir Juntos Y A resolver Desacuerdos Nosotros somos Como las 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 rueditas De un reloj Que van así Miren Y se van dando vuelta Y debe estar Compatiblemente Eso es lo que nos toca En el matrimonio Encajar Para dar bien la vuelta Y poder nosotros Caminar Y entonces Para poder hacer eso Tenemos que estar de acuerdo La tarea Del matrimonio Es conocernos Uno al otro Que nos gusta Que no nos gusta Que cosas son correctas Que cosas son incorrectas Que te agrada Que no te agrada Y algo importante Para caminar Bien juntos Cuando te digan Algo Que a ti No te gusta Aló Arréglalo En lugar de enojarte Por ejemplo Por ejemplo Si la hermana Libertad Me dijera a mi Un ejemplo Me dijera a mi Mira Freddy No me gusta mucho Que esa hermanita Se te esté pegando Mucho Todos los días Que hay servicio Te llega a hablar Quiere estarse Ministrando contigo Entonces Una reacción Negativa Mía Sería Y no confías en mi Que soy pastor ¿Para qué soy Siervo de Dios? ¿Ah? ¿Qué crees Que yo soy fácil? ¿Ah? ¿Qué crees Que yo predico Por gusto? No La respuesta es No te gustó Yo no Ya no la vuelvo A atender Pero haceme un favor Tú Es una platica Constructiva Salirle Al camino Tú Agarrala Tú Hablale Tú Posiblemente Tenga necesidad La hermanita Pero tenés razón Yo no puedo estar Muy cerca Porque aunque no haga nada Van a hablar mal De mí Tenés toda la razón Mi amor ¿Está entendiendo? Pero muchas veces Cuando nos dicen Algo Que tenemos Que componer Nuestra reacción Es de romper En ira La reacción Es ser irracional Y si nuestra pareja Nos está diciendo Que algo no está bien Es número uno Porque no le agrada A él O a ella Y número dos Porque hay un peligro Que puede crear problema Y número tres Aunque no haya problema Van a hablar mal De ustedes ¿Aló? ¿Estamos claros? Número tres Aprender a callar Decía mi abuelita En boca cerrada No entran moscas Cuando uno abre la boca Es que es tan cierto Las moscas Como las tipificó La Biblia ¿Son qué? Son demonios Belzebú Príncipe de las moscas Cuando usted no abre Su boca No le da lugar A los demonios Pero si usted la abre Entonces Va a haber problema Entonces Aprender a callar Y procure no pelear Y por último Una pelea limpia Mejor si la acompañamos Con la palabra Para resolver el problema Mira que dice la Biblia Vení Yo no me estoy equivocando Pero aquí está Mira Digamos el hombre No trabaja En lugar de decirle Aragangos No servís para Mira lo que dice aquí El que no provee Para su casa Es peor que un infiel Eso está terrible Lo que te está diciendo La Biblia Si tú no provees Eres el peor De los infieles ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No ¿Lo está diciendo? El Señor ¿Ah? Entonces Es bien fácil Llevar a la persona Para Usted hasta puede recoger La Biblia ¿Verdad? Tampoco Vaya a caer En el plano De algunos religiosos ¿Verdad? Que le ponen Todos los versos A la mujer Pero ellos no cambian O viceversa ¿Verdad? Pero Para poder platicar Y otra acción Bíblica Es que usted puede Buscar un árbitro Porque va a haber pelea ¿Sí? ¿Sabe usted eso? La Biblia lo dice Que usted tiene que Buscar consejo Entonces usted puede Venir conmigo Pero no para que A la de la hermana Ahora ve Ahora ve Dos a uno Tres a tres Cuatro a cinco No, 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 no El árbitro es Porque va a hablar Dios A través del Espíritu De la palabra Y entonces le voy a decir Hermana Su esposo Tiene razón Hermana Su esposa Tiene razón Y usted Sencillamente Tiene que Obedecer El veredicto Si no Mejor no venga Ya sabía yo Desde que me He ido